¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos el grupo Laberinto Y quiero mandar un saludo muy especial para todo el Patrón Y por supuesto a nuestro buen amigo Juan Mora Gracias por apoyar nuestra música, gracias por ser Laberinto Y de eso se trata, de seguir mandando nuestra música Y por supuesto, puro el Patrón y puro Laberinto